Bienvenidos a Unplugged Light, tu resumen semanal de la tecnología Microsoft en menos de 10 minutos. Nos sumergiremos rápidamente en el emocionante mundo de Microsoft, ofreciéndote lo último y lo mejor en tecnología en cada episodio. ¿Qué tal gente? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Y yo que me alegro. Siempre me ha encantado esa entradilla de AuronPlay, la verdad. Hola, ¿todo bien? Llevamos hace dos semanas, tres, no estaba por aquí, pero está Unplugged Light y bueno, pues quería hacer una versión también un poquito corta. No sé qué os están pareciendo, estos Unplugged Light están teniendo sus numerillos, pero no nos estáis poniendo. ¿Qué os parece? La verdad que lo agradeceríamos muchísimo que nos llegáis a alguna temática que os interesaría, alguna temática que no os ha interesado para nada, que nos ayudaseis con la difusión. Bueno, pues siempre se agradece saber que hay alguien ahí detrás y que no estamos hablando para el vacío de internet, tan lleno y tan vacío a la vez. Bueno, enlace, enlace que os quería compartir esta semana. Me da un poco raro, ¿no? Y quizás es raro que yo lo comente y voy a dar unas pinceladas muy por arriba, muy por encima de todo esto, ¿vale? Azure Arc. ¿Qué es esto de Azure Arc? Bueno, pues Azure Arc es una capa de abstracción por encima de todo aquello que está principalmente fuera de Azure. La idea es que puedas manejar todos tus recursos y todos tus servicios con lo mismo que estás usando para Azure. ¿Qué quieres desplegar un contenedor nuevo en ese Kubernetes que tienes en un Premise? Te lo desplegues como si estuviera en Azure. ¿Qué quieres contabilizar? ¿Cuántos tienes entre los que están en Azure, los que tienes un Premise y los que tienes en otro cloud? Uses esta parte de Azure Arc y lo tengas todo sincronizado. Porque es algo... Voy a ver si puedo ampliar esta foto. Perfecto. Si os dais cuenta, al final la solución de Azure Arc es esa parte, ¿no? El que puedas controlar servidores, máquinas virtuales, algunos servicios que pueden ser más multi-cloud, incluso assets de recursos, ¿vale? Y eso lo puedas tener, pues, en tu Albie Baba Cloud o en Google o lo tengas en tu on-premise, en tu... No tiene por qué ser un Azure Stack HCI, ¿no? Que igual pensaríamos que sería... No, pues controlo lo que tengo en Azure y lo que tengo en Azure Stack HCI. No, que lo tengas en VMware, que tengas ahí tus máquinas. ¿Por qué? Porque es legacy, porque lo quieres tener ahí por motivos estratégicos, por lo que sea, ¿vale? Y que luego tengas, pues, esas capas operacionales con la parte de IoT y que lo sigas teniendo conectado, ¿vale? Bueno, pues, creo que está guay, creo que es interesante que, sobre todo en entornos multi-cloud que tengas, ¿qué haces? ¿Gestionas Azure por un lado y gestionas tu AWS por el otro? Bueno, ¿te vas a ir a capas de despliegue de IoT? Sí, pero no todo es el IoT, ¿no? También tienes que tener otras capas, bueno, pues, de balanceo, tienes que tener otras capas de, oye, si se rompe esto, que se despliegue en el otro lado, que arranque o que cambie el estado en el otro cloud, toda esa parte. Y algo que tiene muy interesante, esta parte de Azure Arc, que yo conocí el año pasado, es esta parte del Jumpstart, ¿vale? No le tengáis en cuenta el responsive a la página, ¿vale? Voy a ampliarla un poco. Es verdad que no se veía muy bien en esa resolución. Es verdad que yo, en este caso, estoy usando una resolución un poquito rara, pero bueno. Y esta solución, esta parte del Jumpstart es totalmente open source y todo lo que quieren es apoyarse en el open source para que la gente tenga una entrada mucho más sencilla en la parte de Arc, ¿vale? Entonces, Jumpstart tiene estas cinco piezas, ¿vale? Perdón, perdón. Primero, los escenarios. Bueno, pues te ponen ciertos escenarios desde cero hasta que está recién totalmente montado para que tú entiendas cómo se conectan, cómo se relacionan y demás. Tienen esa parte de Agora, también para explorar escenarios que son, bueno, de Cloud to Edge, ¿vale? Al final que tienen componentes Edge y tienen sus particularidades. Arbox, para darte un entorno para trabajar con Arc. El HCI Box, lo mismo, para que estés probando HCI. Y al final una de las soluciones de Azure, de Microsoft, y que tienen que vender, ¿no? Que te tienen que ofrecer por este lado y que te va a facilitar muchas cosas. Y ese Drops hará que cualquiera pueda hacer pequeñas contribuciones, pequeños componentes, pequeñas conexiones. Y que, oye, no sea que lo conoces todo o no puedes entrar en este mundillo. La verdad que el equipo me parece muy cercano. El Project Manager, ahora no me sale el nombre de este chico. Era de Israel. Me va a matar porque además me regaló una camiseta y me mata. No sabe quién soy, así que no corro riesgo, ¿no? Bueno, a ver si lo encuentro mientras seguimos con... Ah, Lior Camrat, ¿vale? No sé, o Lior Camrat. Lo siento, principal PM lead de la parte de Azure Arc. No sé si lo he pronunciado bien. Probablemente me mate más por decir mal su nombre que por olvidarme. Bueno, tiene cosas muy chulas, ¿vale? En la parte de escenarios podéis ver un poco también por la solución o por el área en el que lo quieres aplicar. Por ejemplo, oye, lo quiero ver cómo aplico esto en servidores Linux o Windows que ya tengo y cómo los introduzco, ¿vale? O quiero SQL Servers o, no sé, tengo algún App Service que se quiere desplegar en distintas infraestructuras. ¿Cómo hago esto? Vale, pues aquí está la documentación. O sea, hay una parte que a mí me gusta especialmente. Uepa, que me lío ya entre tanto botón. Hay una parte que me gusta especialmente que es la del agora porque van un poquito más a soluciones de negocio, ¿vale? Van un poquito más pensando en, oye, pues en el caso de retail o en el caso de fabricación, ¿vale? ¿Qué componentes son los que son más necesarios o lo que tendría todo el mundo, ¿no? Y en esta parte, esta sí que igual ya no me deja aquí hacer zoom, pero puedo ampliarla así. ¿Veis, por ejemplo, que te dicen, oye, pues cuál sería el stack tecnológico de un supermercado en este caso, ¿vale? Con torso, ya lo conocéis, ¿no? Es el nombre que le ponen a todos los ejemplos. Con torso hay alguno más por ahí. Bueno, pues entonces, por ejemplo, necesitaría puntos de venta, necesitaría monitoreo de las colas en las cajas, bueno, monitoreo de los congeladores, de los estados de los congeladores para ver la seguridad alimenticia de los alimentos y demás. ¿Qué va a hacer para todo esto? Bueno, pues necesita ciertas herramientas, necesitan IDEs, necesitan GitHub Actions, GitOps, Dashboards, todo muy común eso, ¿no? Y luego, pues oye, tendrán, en este caso, un Azure Monitor, tendrán Container Registry para los contenedores, luego tiran aquí, pues un Kubernetes o tirar más de AKS Edge Essentials, bueno, pues te ponen un poquito aquí el gráfico de todo lo que tiene y luego te van explicando, oye, pues los distintos componentes, cómo se relacionan, cómo los vas a desplegar, cómo se van a gestionar y qué capacidades tienen, ¿no? Y bueno, está muy, muy bien explicado. Bueno, si fuerais un negocio o una empresa de supermercados, a mí me parece que está guay, oye, para ya tener una base enorme, un stack y ver todas las capacidades, ¿vale? Eso en cuanto a la hora, eso en cuanto a la hora. Y bueno, nada, tampoco mucho más. Además, animaros a que le podáis echar un vistacito a los drops, que tienen aquí, pues oye, preguntas de cómo hacer uno o cómo hacer otro. Recordar, contribuir no es solo dar código, ¿vale? Hay muchas formas de contribuir, puede ser desde errores que tengan en la documentación que hayas detectado, responder preguntas que no tienes por qué saber seguramente ARK para responder alguna de estas preguntas. Igual con tu conocimiento de infraestructura ya es suficiente. Proponer ideas, no demandarlas, ¿vale? No decir, oye, necesito esto y hacedmelo para la semana que viene. No, pero, oye, le habéis dado una vuelta a esto, estaría interesante. Todo, todo son contribuciones súper valiosas. Y con esto se me va el tiempo de esta semana. Nos vemos dentro de tres. Venga, compartir. Os esperamos. Chao. Gracias por sintonizar Amplad Glite. No olvides seguirnos en tus plataformas de podcast favoritas para no perderte ningún episodio. Hasta la próxima.